Los señores de la patrulla 15, don Josi Esteban y nuestro queridísimo Ringo, bienvenidos. Gracias, ambos, un placer para nosotros tenerlos acá. Muchas gracias. ¿Por qué también es el señor? El señor es este, este lado. Usted habla el día de hoy. Prende al micrófono, prende al micrófono. Vente a Maravillosa. Dime un momento. Lleva 10 años. Bueno, no supe a Riva que había una compañera de prensa aquí. Agradecido de antemano. Es la voz que él tiene. Lo que pasa es que él tiene la voz así porque es el pianista. Yo la tengo más fina porque fue el que canta. El cantaba. Pero es un placer inmenso, de verdad que sí. Invitar a todas las personas que vengan para acá, para el soberano, que es todo. Ya esto está encendido con todos ustedes los periodistas, los locutores, las prensas. Todo es hermoso, de verdad. Muchísimas gracias de parte de nosotros, de Josi Esteban y la patrulla 15, por todo lo que ustedes han hecho por tantos años, verdad, nosotros en el ambiente musical, ya casi 40 años en este negocio, y son ustedes los que han hecho de Josi Esteban y la patrulla 15, que el público esté gozoso todo el tiempo, reclamando más, diciendo que queremos a Josi Esteban y la patrulla 15 nuevamente, juntos, para viajar a los países donde nosotros hemos ido, que son dos, tres, nada más. Aruba, Torazago, Nagra, Venezuela, Colombia, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Honduras, México, todo Estados Unidos, Italia, Suiza, Alemania, Francia, Tenerife, África, Holanda, Brusel, y si sigo por ahí, sigo rapeando. Eso es así, pero estamos contentos, estamos de verdad representando nuestro bello país, porque la bandera de la República Dominicana, es la bandera nacional de nosotros, pero la bandera de la República Dominicana, es el merengue. El merengue, el cual mi madre ingirió, estando yo en la barriguita de ella, y así empecé yo a cantar merengue, tranquilo. Y fue por casualidad, porque yo cantaba primero balada, pero tenía el merengue adentro, cuando este caballero me dice, no viene el merenguero, no viene que canta merengue en Puerto Rico, y era un grupito de cinco. Y digo yo, ¿y qué tú quieres que yo haga? Dice, ¿tú te sabes Dolorita? Y a Dolorita le dolían todos los ojos. Dolorita, sí, tus ojos me dan pena. Y entonces, compadre Pedro Juan, ah, ese es mi compadre, compadre Pedro Juan, baila el merengue, y me la pasé la noche entera casando, porque veré, la noche entera cantando eso, porque no llegaba el merengue, porque estaba enfermo. Termino y le paso la palabra a usted, caballero. Yo estoy bromeando, señor, pero es la verdad todo eso. Estoy muy agradecido de mi hermano Ringo, el maestro Ringo Martínez, porque cuando yo, yo no desafinaba, si no era lo mío, ahora era tan, que yo entraba contra el tiempo. La gente, la lara dice, no, ahí no, tiene que entrar aquí. Y así era la cosa, pero siempre de verdad, yo estoy muy agradecido. No tengo que decirlo, porque ya lo saben, de verdad que sí. Agradecido de, de brindarme una carrera tan linda, a mí este, si vamos a decir, de verdad tú, pusiste mucho para que hoy día sea yo si Esteban, y todo fue una combinación muy bonita, en el tiempo que, que siempre hemos estado. Él es el que conoce, como, bueno, hay mucha historia, ¿no? y que también hay muchas, muchas anécdotas buenas también. ¿Alguna pregunta? No, claro que sí, definitivamente hay preguntas, los estamos dejando que ustedes se desplegaran, y se desarrollaran con el micrófono. Placer inmenso para nosotros tenerlos acá, lo repito, son ustedes parte de la cultura dominicana, y desde luego, nombres que se deben mencionar cuando se habla de merengue. Nuestros amigos de la prensa, sus preguntas. Yo sí, que, oye, pero ¿qué nos trae usted aquí, o sea, ahora en un premio soberano? ¿Qué le traemos a la agrupación entera? Sí. Si usted habla de la patria 15, le traemos la historia, aparte de la historia de nosotros, porque son demasiados temas, y fuera a cantar ahí, no repetimos un solo tema, porque en muchas fiestas no repetimos temas, porque tenemos más de 500 éxitos, pero vienen muchos temas buenos. Buenas noches. Oye, la bobía, llegó el tiderón, hizo amor, será lo que me pasa, llegó el monero. Un hombre busca a una mujer, esa flor desconocida, que va como loca por la vida, acaríciame, tan suave como al aire, amor. Es diferente esos temas que son lindos. A tú decir, se me mira el pecho, pelu, y se va caminando, pelu, y la gente, son temas diferentes, que son actuados, y por eso es que ha sido el éxito de ellos, este rato 315, porque, porque gracias a Dios, hemos tenido la destreza, de hacer cosas diferentes, como merengueros, y como representantes de nuestros bellos países. Hemos hecho muchas cosas hermosas, pero ahí vas a ver que es parte de la historia, que vamos a brindarle al público. Karina Jiménez. Hola, bienvenidos. Son 40 años, que llevan juntos. ¿Cuál ha sido el reto, para mantener la química, y estar siempre unidos? Joseph, ¿cuánto, como, cuál es, usted me puede describir, estos 40 años de carrera, en altas y bajas? Yo pegué el freno, dale tú, ahora. Bueno, por estos años pasan muchas cosas. Lo importante es, cuando tú tienes la voz, en este negocio, ya tú tienes la mitad del éxito, entonces viene la producción. yo me recuerdo que antes decían, yo compro, el rico de la patrulla 15, ¿tú sabes por qué? Eso es la gente, y no, porque lo dicen, porque usted nada más, no tiene un solo tema, bueno, todos son buenos. Entonces, eso es una producción, no tiene nada más un solo tema, sino tiene una serie de temas, que la gente le gusta. Y para mí, esa combinación, ha sido el éxito. ¿Alguien más? Sí. Ah, bueno. Con el sistema que compreta, la respuesta. Los 40 años. Bueno, con ese riesgo, en 40 años pasan muchas cosas, y para mantener la química, y mantener la unidad siempre, lo único que uno tiene que tener, es respeto. Si tú tienes respeto y disciplina, es lo que nosotros lo hemos tenido por muchos años. Si ustedes se fijan en otras ocupaciones que han sido dos personas como Ricky Ray, Bobby Cruz, uno está haciendo una cosa, otro está haciendo esto, pero siempre se juntan para hacer cosas maravillosas, ¿por qué? Porque entre nosotros lo que pasó es que nosotros nos conocimos, muchachitos nos conocimos, empezamos a arrastrándonos por la cunesta de San Francisco, a Corís, y nos apoyó mucha gente en ese entonces. Y después de ahí que emigramos, él dijo, primero que yo estaba loco porque yo llegué a Puerto Rico, cuando llegué, me dijo, vamos a dar uno para aquí, y nosotros pensamos, eso fue maravilloso, y por eso, yo creo que el respeto y el cariño y la hermandad entre nosotros, yo he sido como, no como donde he sido, sino como así, yo soy el majodón, porque Alberto, es más de estos más tranquilos, y yo, no Alberto, por ahí no es, aquí es la cosa, tú sabes, porque yo sé un poco que me gustan, y entonces, pues es más combinado, porque muchas veces me dicen, te vas por ahí, no, o sea que, hemos hecho la cosa tratando de que el público disfrute de lo que yo siente en la pérdida de 15. Y créanme, no fue nada fácil, se ve fácil. Conmigo, conmigo, No, no, me refiero al éxito, al éxito de la patria 15, nosotros, nos la vimos negra, en aquella época, no recuerdo, como anécdota, la otra vez que estábamos tú y yo en mi casa, que nosotros llevábamos el disco con esta acción, que era la número uno en ese momento, se llamaba KBL, yo le llevé el disco, y le dije, bueno, a mí llevarle la canción y todo uno o dos semanas y hoy se la llevo, era una señora, no, me recuerdo el nombre y a mí me recuerdo no lo voy a decir, eso tiene relevancia. Y le dije, bueno, mira, ese es un problema con la patria 15, yo se teo, y yo, ah, pues, muy bien, gracias. Y yo le digo, recuerdo la emisora, hace un día, dos días, tres días, una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, me dice yo, sí, pero llama, no joder que pase, y me jodan, ella me había dado su tal vez, y me dice, y yo, hola, como se trata siempre, o como hemos tratado siempre la gente de la radio, con muchos protocolos, muchas cosas, y, y, ¿cómo están ustedes? Soy yo, Ringo, que sea, o qué, dice, dime, y yo, ah, no, mire, que, quería decirle que, el tema que le llevé, y me recibió, ajá, sí, ¿qué pasa? Bueno, sí, que no lo he escuchado, nada, yo quería saber si le gustó el tema, y me dijo, o sea, antes, si el tema, usted no lo ha escuchado, es porque no cualificó, para entrar aquí a la estación, y yo le dije, ¿qué necesita? Muda, para cualificar, que se necesite mejor, yo no puedo decir lo que necesita, para cualificar, y a mí no me puedo llamar, porque lo tengo, y, y, cinco minutos después, me llama, el sello Gema, que es el dueño de esa compañía, mira, no, no me agradezco, por favor, porque, es que, tú sabes, la gente de la radio, son muy delicados, que sí, que después, yo le dije la pregunta, no, no llame a nadie, pero ya, yo sé, el tiempo y yo, habíamos detectado, que había fallas en la promoción, había fallas grandes, que no, ni se lo tengo en la promoción, y bueno, hasta que, tuvimos una suerte, yo me puse triste, me odio, en el alma, y, cinco minutos después, suena el teléfono, y era, el también difunto, que tiene un programa, el número uno de Puerto Rico, el señor Luis Vigoros, Vigoros, con X, y él, me dijo, ¿cómo estás Rigo? Digo yo, bien, y me dice, te estamos llamando, porque quiero, el programa que está tuya aquí, de verdad, bueno, bueno, nosotros hicimos, la presentación, cuando yo lo presenta, cuando estaba, antes de que empezamos, él me dice a mí, ¿cómo le ha ido con el grupo? yo dije, yo no sé lo que pasa, en el sello, ¿cómo no? no está pasando nada, y yo, ¿cómo que no lleva? y me dijo a mí, mira, eso va a cambiar la obra, y yo dije, yo ya no hay, este capítulo, y, cuando, bueno, hicimos, la asentación, y me dice, yo sé, vamos nosotros, llevamos el tema a la radio, digo, tú no viste, cómo sabemos hacer cosas, cuando llevamos el tema, vamos, vámonos para, para los puros de raíz, para los puros de raíz, para los puros de raíz, bueno, sí, ok, pero no hay problema, nosotros, no sabemos cómo, nos dan las emisoras, me dice yo, sí, bueno, donde hay una antena, en la emisora, un pedazo, salimos, yo mirando, mira, allá en la antena, vamos por ahí, y yo, asustado, ya me va a pasar con la radio, vamos, 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 vamos a coger los palos, a ver si esta gente lo está tan vieja, vamos, vamos allí, me dicen, a ver si yo, nosotros somos, sí, de la patria aquí, se lo viene el programa de Luis Vivo Raúl, venga, venga, por aquí, y me, y yo, vamos, y nos llevó a donde el dueño, mira, este, estos muchachos que son, dicen, yo, lo vi en televisión, mira, qué bueno que dos se echó, digo, bueno, bueno, no nos cuenten con eso, vamos, y le dijo, miramos a alguien, pongo esto cada hora, ¿cuál es el tema? le decimos, pongo lo cada hora, bueno, le preguntamos, aquí hay una estación de radio, sí, sí, mira, por ahí, dos cuadras, y yo, y yo, aquí, por ahí, seguíme, preguntando, donde había otro, y preguntamos, cuando veníamos de allá, para terminar, cuando veníamos de allá, en esa época, era la emisora ajena, ¿te acuerdas? y, bueno, el último pueblo que fuimos, fue casi al final de la isla de Puerto Rico, Orduanilla, que ahí conocimos, como Don Angelo Medina, que era, el otro, 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 la bioguina, creo que era, y cuando veníamos, decían, déjame buscarlo, no, muy rápido, pero vamos a buscarlo, y empiezan, y se venía a buscarlo, y se venía a radio, oye, estrellando, así, porque trae mucho ruido, míralo, yo llego aquí, un emisora, no sabemos cuál es, y sigue buscando, la cuestión es que, antes de llegar a San Juan, lo escuchamos, siete veces, este, y dice yo, ahora sí, nos vamos a pegar, ahora sí, y yo dije, bueno, que Dios te lo dejó, y me dijo, coge fiao, no te preocupes, ¿qué? no, definitivamente, lo mejor, Ale, informar a ustedes, que en la historia de nosotros, nunca ustedes se dieron cuenta, ni nadie en el mundo, se dio cuenta, de ellos, este, uno de los 3 de 15, de los primeros merengueros, que agarraron dos gramis americanos, fuimos nosotros, pero nunca se mencionó, por un, por, por cosa de casa disquera, nosotros nos ganamos dos gramis, pero nunca se mencionó, nunca, pero que un grami no tenemos hoy día, papá Dios, eso es así, pues, a ver, y bueno, que el señor discográfico, cuando, que era, nosotros, teníamos varios sellos, por ejemplo, en España, teníamos una, uno, no era multinacional, no lo usamos, nosotros, teníamos la de que era de nosotros, porque salimos de más, entonces, le avisa armar su sello de Estados Unidos, y buscaron el disco, a mí me trae el sello, y dijeron, mira, que los muchachos tienen un grami, que sea aquello, y yo digo, no, 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 si esos muchachos ganan un grami, se me va a salir a mi nulo, yo, yo preguntaba, que con qué se comía eso, que no era grami, pero él dijo que no, que no tenía grami, porque si no le íbamos a cobrar más dinero, por el próximo disco, y él dijo, olvídate de grami, a mí no me interesan los grami, que se iban vendiendo discos, y no, y no, y no, y no, y no, no dijeron nada, y bueno, no sé qué le hizo, pero así fue la historia, no, no dijeron nada, porque le salía, le dijo él, que le iba a salir más caro, bueno. Sí, eso de muchas veces, ya casi estamos terminando la entrevista, y yo soy el presentador de este día hermoso, ya que hoy estamos un día de victoria, pero, Reinaldo de la Tuerca, tiene una pregunta para ustedes. Yo sé que es la situación que puede exhibir hoy día, de la vida creyente, de la vida creyente, que en esa es la que yo creo, en la vida secular, en la vida secular, si es música, es música convencional, porque la música es música, es la que llega, y que aúna los países del mundo, pero aparte de todo eso, la música cambia, la música cambia, si tú quieres cambiar las palabras, todo depende de lo que tú quieras decir, en una letra, de la música, por eso es que es música convencional, música del mundo, son todas las músicas. Lo digo es que, sí, leo la Biblia, para enterarme de cómo debo de comportarme, mi actitud tiene que cambiar, primeramente los ojos de Dios, porque Dios que me da eso para yo, para que ustedes también estén gozosos, de que Dios quiere que nosotros seamos felices, entonces empieza la Biblia, y ahí que empieza todo, cambió mi vida, cambió mi forma de yo actuar, de vivir y todo, ahora me siento más gozoso, no religioso, más gozoso, porque sé que muchos de ustedes dicen, Dios te bendiga, que ustedes dicen que creen en Dios, ¿verdad que sí? Sí, amén. Antes de creer en Dios, todo es, y todos creemos en Dios, pero eso es lo que yo hago, como tengo a Dios en mi corazón, nosotros lo que hacemos, tocar, no somos viciosos, no estamos en vicios ni nada, no nos interesa, ni tampoco hablar del que haga lo que haga, esas son cosas personales, pero yo personalmente me siento muy feliz, me siento en victoria todo el tiempo, ¿por qué? Porque nosotros, todos los seres humanos, necesitamos de uno solo, que se llama Jesús, se trata de todo esto, esto es lo más bello que nos está pasando a nosotros, Jehová lo envió, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mantenga vida de ser, así me hace predicar, te digo, pero estamos gozándonos, lo importante es eso, que usted pueda hacer todo lo que sea, pero no cambie su formato de ser, que usted sepa que Dios es bueno. Amén, pregúntame a Miguel Reyes. Ahí mismo, déjame, ok. Creo que me lo he estado. Buenas tardes, Miguel Reyes, de Noticias R.N.N. La página de espectáculo y entretenimiento, más actualizada. Viva expresión, de Dominicalidad. GenteRD.com Viva expresión, de Bartolson. de Bartolson. La当然 88, de Viva expresión. De noticias R.N. Viva expresión, de Flat сбola XC. Gracias por ver el video.